No puedes controlar todas las situaciones de tu vida, pero sí puedes controlar todas las actitudes hacia esas situaciones. De seguro muchas de las veces has escuchado el término resiliencia, pero no sabes lo que realmente es. Te invitamos a que continúes viendo este video. Sean bienvenidos a nuestro canal PsicoBienestar UNACHO. Nosotras somos Gladys, Emily y Jocelyn y en esta ocasión abordaremos una temática interesante denominada resiliencia. En la que hablaremos de sus características, importancias, beneficios y consejos para fortalecerla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La resiliencia es la capacidad para prepararse, recuperarse y adaptarse al estrés, retos o adversidades. Es resistir y rehacerte. Te invita a encontrar la ventaja a la desventaja, lo bueno a lo malo y la gracia a la desgracia. Las personas que son resilientes tienen autonomía, es decir, van a tener la habilidad para poder actuar independientemente y controlar algunos factores de su entorno. Tienen el sentido de propósito y de futuro, esto está relacionado con el sentido de autonomía y el de la eficacia propia, Así como la confianza de que las personas pueden tener algún grado de control sobre el ambiente. También está relacionado con la resolución de problemas, ya que van a tener la capacidad para resolver problemas y la posibilidad de intentar soluciones nuevas para problemas tanto cognitivos como sociales. Van a ser independientes. Van a ser independientes, ya que ellos van a fijar límites entre la persona y el medio exterior. Tienen la capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el aislamiento. Son personas que tienen iniciativa, ya que tienen el gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigentes. También cumplen con la creatividad, que es la capacidad de crear en orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden. También son personas que tienen un buen sentido del humor, es decir, van a encontrar lo cómico en la propia tragedia. Permite aborrarse sentimientos negativos, aunque sea transitoriamente, y soportar situaciones adversas. La resiliencia puede proporcionar recursos cognitivos y emocionales de afrontamiento y contextuales que promueven una mejor salud mental. Dentro de estos beneficios podemos encontrar una mejor percepción de la propia imagen, pueden ser más optimistas, saben hacerle frente a los retos, tienen una mejor salud física y son más exitosos tanto dentro y fuera de las actividades que realiza a diario. Intenta ver la crisis como un obstáculo que se puede superar. Si bien hay situaciones que son inevitables, en nuestras manos está cambiar la forma en la que estos eventos se interpretan. Enfócate en tus metas, realiza planes realistas y lleva a cabo acciones para lograr lo que te propones. Intenta no enfocarte en lo que no puedes hacer, sino en los recursos que tienes y te encaminan hacia donde quieres llegar. Resalta tus capacidades, aunque todos tenemos aspectos por mejorar. Es importante trabajar en la autoaceptación, reconociendo todas nuestras habilidades y potenciando las mismas. Por otra parte, es importante escribir tus pensamientos, emociones y sentimientos relacionados con las experiencias traumáticas que te causan malestar o te impiden estar tranquilo. Practica la respiración consciente en los momentos en los momentos en los que los pensamientos te agobian. Enfócate en inhalar y exhalar despacio y en las sensaciones que se generan en tu cuerpo cuando respiras. Cultiva relaciones de apoyo dentro y fuera de la familia, ya que la ayuda que ellos pueden ofrecerte te puede ayudar a sentir tranquilidad y seguridad en los momentos que estás presentando dificultad o en situaciones en las que tú no sepas desenvolverte de una manera correcta. Otro consejo es que aprendas de las experiencias y puedas ponerlo en práctica en situaciones que se te vayan a presentar más adelante. Como hemos podido visualizar, la resiliencia es una capacidad que tenemos todos los seres humanos para vencer los obstáculos que se presentan en nuestra vida y de esta manera poder adquirir un crecimiento personal y mantener una buena salud mental. Gracias por acompañarnos en este video. Te invitamos a que sigas nuestro canal en donde encontrarás más temáticas relevantes de salud mental. Gracias por ver el video.